Cultura Benjamín Alarcón, tecladista, Federico Luna, armónica y guitarra, Juan Carlos Lobelo, batería, Roberto Vilamil, guitarra y Jorge Alarcón, integrantes de Blue Cat, se presentaron el pasado 12 de septiembre en el marco del tercer festival de jazz que organiza el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura. Empezamos en un festival de blues, nosotros tocamos blues y algunos otros géneros alrededor del blues, como son el soul, son el funk, un poco de rock también. Comenzamos tocando en el Aguas Blues, que es un festival de jazz y blues en Aguascalientes en el 2008. Blue Cat interpreta piezas de blues clásico y de los grandes maestros como B.B. King, Eric Clapton, Robert Ford, Albert King, Freddie King, Albert Collins, entre otros. Mencionaron los integrantes de la agrupación. Básicamente, nuestro centro musical es el blues, y el blues es el abuelito de todos los otros géneros que hay, hasta el pop, inclusive del rock, el pop del rock, pasando por el jazz, pasando por el funk, pasando por el soul, pasando por un montón de formas. La característica de esta banda es el repertorio, porque no es un repertorio nada trillado, no es tan conocido ni tan quemado como la mayoría de las bandas tocan en México el blues, ya muy oído. Y entonces aquí, Jorge se encargó de seleccionar el repertorio de una manera, la verdad, exquisita. Es un repertorio muy sabroso, muy rico de escuchar, y a veces no es tan conocido. Tocar blues no es agarrar una guitarra eléctrica, no es aprender los tres tonos por los que pasa el blues normalmente, y ya, continúa Jorge. El blues hay que conocerlo, hay que estudiar las raíces, en cuanto a historia. ¿Por qué? Porque es un feeling, es un sentimiento, es un sentimiento de las experiencias de la vida de la gente. Con ese sentimiento, Blue Cat se subió al escenario, colocado en la esplanada del Museo de Arte de Tlaxcala, para deleitar al público que se dio cita en la capital del estado. Para Sistema de Noticias, Edith López. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!